Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba el Diffam, uno de los sintetizadores de MUG que más me gustan. Es un sintetizador percusivo que tiene un secuenciador analógico donde puedes enviar tanto el velocity como el pitch. Vamos a hacer algunos parches conmemorando la llegada del patch and tweak with MUG. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Para nuestro primer patch lo que vamos a hacer es recordar un poco la arquitectura de nuestro Diffam. Recordemos que tenemos dos osciladores y que esos osciladores pueden ser osciladores de baja frecuencia. Es decir, pueden oscilar de maneras muy lentas. Por ejemplo, podemos utilizar la salida de nuestro VCO1 que está controlado por esta perilla y enviarlo a distintas locaciones. Por ejemplo, podríamos abrir nuestro BCAA y hacer una especie de trémolo que se convierte en un Ring Modulator. Recordemos que para todas las percusiones se necesita de un trigger, por ejemplo. Pero recordemos que cuando tenemos nuestro oscilador de hoja frecuencia en forma de onda cuadrada también podría funcionar como un trigger. Si llevamos nuestra salida del BCAA en formato cuadrado a nuestro trigger ahora el reloj no es el tempo, sino esta perilla. Si ahora encendemos nuestro secuenciador tenemos este tiempo que vemos acá. Pero cuando sacamos nuestro trigger del BCAA Escuchen esto Aceleramos inmediatamente nuestro trigger Lo interesante de esto es que tenemos un secuenciador analógico que nos permite controlar la altura tonal o la frecuencia de este VCO1 Es decir, podemos elegir cada uno de los pasos y mover nuestra frecuencia. Si hacemos eso, solo necesitamos enviar el BCAA a nuestro trigger Ahora la salida de Pitch tiene que ir a nuestra entrada de control de voltaje De esta forma podríamos controlar las subdivisiones de los triggers en cada uno de estos pasos. Ahora si damos Play Ahora si damos Play Para aderezar un poco esto vamos a cambiar los velocities Generar un patrón interesante Ahora puedo multiplicar la salida de Pitch Enviarla tanto al BCAA o CB Como también a mi Noise Level Entonces si llegamos a un punto Donde va muy rápido ese oscilador También se convierte en una tarola Para la salida de papier para nuestro segundo parche va a ser algo muy sencillo recuerden que nuestro drummer from another mother también es un sintetizador de bajo está inspirado y creado con la misma circuitería del mother 32 por lo cual tenemos dos osciladores poderosísimos para crear bajos intensos y muy interesantes vamos a hacerlo primero nos queremos enfocar en nuestro oscilador VCO2 así que vamos a controlarlo con el pitch y ahora estas serán sus alturas tonales y vamos a abrir todo el velocity lo primero que haremos es llevar nuestro envolvente slow y abrir un poco el decay y vamos a afinarlo un poco ya tenemos una parte percusiva del bajo ahora vamos a abrir un poco el envolvente a controlar un poco con la resonancia ahí empieza a tener esta característica de bajo ácido ahora recordemos que tenemos la altura tonal aquí vamos a mover el pitch un poquito ahora vamos a agregar nuestro primer oscilador vamos a escucharlo en conjunto y si queremos que ambos osciladores estén en la misma fase tenemos que accionar el hard sync vamos a ver este tercer patch es bastante sencillo es como realizar un hi-hat algunas veces se inicia abriendo el noise y cerrando el decay por ejemplo pero para mi gusto le hace falta la parte percusiva del timbre o del cymbal y eso se puede lograr abriendo también nuestros VCOs y llevándolo lo más agudo posible vamos a abrir primero uno y vamos a empezar a escuchar esa idea de como una campana es casi imperceptible pero funciona muy bien ahora la segunda campana puede darle esta idea como casi percusiva campana 1, campana 2 algo interesante para darle movimiento a este patch es enviar desde la altura tonal a mi decay del BCA es decir cada vez que mueva mi pitch abriré y cerraré esta perilla por ejemplo vamos a ponerlas todas, todas cerradas vamos a ir abriendo algunas Gracias. Para nuestro siguiente patch vamos a hacer uso de la modulación en el filtro y para iniciar tenemos que poner nuestro D-FAM de la siguiente forma, voy a pausar el video aquí. Ahora vamos a escuchar. Si abrimos esta perilla, introducimos NOISE a la modulación del filtro, pero lo que realmente queremos es controlar con nuestro V-C1 la modulación de ese filtro. Vamos a enviar nuestro V-C1 a la modulación y también controlaremos el Pitch de ese mismo oscilador. Es decir, del V-C1. Normalmente cuando tenemos modulaciones en el filtro suena muy similar a las vocales. Ahora sí, vamos a secuenciar. Ahora sí, vamos a secuenciar. Ahora sí, vamos a secuenciar. �차 Gracias por ver el video. Y por último quiero recomendarles muchísimo el libro Patch and Tweak con Moog, está muy interesante, tiene parches muy entretenidos y aquí voy a replicar un parche del libro, este parche está inspirado en el parche de Elizabeth Adona, una gran artista, el parche se llama El oso en el bosque tropical, yo le voy a llamar El reactor en la lluvia atómica o algo así. Escúchenlo. ¡Suscríbete! Si te gustó este video no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical, además no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.